Buenas noches, pues nada, es un placer para mí poder compartir esta canción, espero que nos salga bien. Pues vamos a echar. Miente genial. ¿Por qué? Nos va a salir bien, hombre. Hay que ser positivo. Me vas a esto, que yo no soy tan alta como los demás colaboradores. ¡Vale! Es verdad, Santi, macho, se le ha bastantísimo. Bueno, vamos a... Tardes de invierno. ¡Bravo! 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 Gracias, María.